Delicioso, el desayuno, algo falta, tocino, huevos, jugo, que faltará, Víctor, donde está, siempre es el primero en llegar. Es su problema y es más para mí. Se refieren a los super zapatos, son lo último de la tecnología de zapatos para saltar más salto y correr. Y yo que siempre creí que era extraño. Ya no comí tu desayuno y ahora te comeré para la comida, ja. Finalmente organicé mi colección de discos compactos por orden de precio. Es dinero, lo que sea que está ocultando a Víctor, dala bien. Claro que no, si Víctor estuviera volviendo rico yo lo sabría. No hay secretos entre nosotros. Querido diario, espero que Mariana nunca se entere del secreto que le estoy ocultando. Ahora lo convirtieron en un gordo. Claro, de los que desaparece con magia. Estoy lleno, como le harán los mexicanos. Me siento como un globo. Y yo como una perdedora, creí que Víctor era mi mejor amigo junto con Ara y porque querría abandonar el estudio. Víctor que hice, yo nunca quise, esperen, eso sabe delicioso. No es Víctor, es pastel. Feliz fin de curso, estuve trabajando demasiado para ahorrar y hacer esta increíble fiesta para celebrar nuestro fin de curso con pasteles especiales y tortas de milanesa, salchicha, jamón y carne enchilada para celebrarlo. Un león de globo es muy real.